SABADÓN Desde la capital de la eterna primavera, Jarabacoa, y desde el parador la confluencia, llega SABADÓN. Se pone buena la mañana señores, de verdad que cuando Albert Music, esa voz, arranca, se nota la diferencia, ya se siente la buena vibra, la gente está positiva en la casa, con mucha energía y emocionada, porque comienza el vacilón con SABADÓN. Así mismo es Pancho, para nosotros un placer que nos hayan recibido aquí en el día de hoy en Jarabacoa, con un trato sumamente increíble. Así es que usted no puede despegarse de su televisor, porque en el día de hoy hemos preparado un contenido exquisito para cada uno de ustedes. Ay, 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 cuando mi mami se entere el súper contenido que tenemos en este programa. Quiero agradecer de inmediato a la alcaldía de Jarabacoa, a Junior Torres, nuestro alcalde, que con tanto amor, pues, recibe el staff de SABADÓN, acá en este parque que está maravilloso. El dron está volando en este momento y estamos, pues, dándole una panorama a lo que es el parque de la confluencia. Qué lindo, de verdad, que viene la familia a compartir en este tiempo de casi finalizando la pandemia. Gracias a Dios, la familia se reúne con distanciamiento y comparte aquí en este maravilloso parque, pues, con tanto amor. Gracias a la alcaldía de Jarabacoa. Así mismo es, Pancho, y aclarar que cuando se habla de Jarabacoa se habla de uno de los atractivos turísticos más importantes del país, por no decir que el más. Guau. Ircania Domínguez, que está por aquí también dándome un apoyo, pues, ya tú sabes, grande, de verdad, más adelante vamos a estar conversando con ella, con las autoridades de acá, de Jarabacoa. Vamos a tener artista nacional e internacional, por fin se me dio la presencia que me llena de alegría con Rafi, Matías, más adelante. Pues, Pancho, muchísimas sorpresas. Anda con el hermano, es decir que aquí se va a gozar, se va a disfrutar, el rinconcito Don Pancho, hoy está domingo, cómeme por aquí, que vamos a comer día duro con domingo en el rinconcito Don Pancho, que trajo su set hoy, de domingo, cocinando con domingo en el rinconcito Don Pancho. Pancho, déjame comentarte algo, recientemente se estuvo inaugurando este parque, nuestro presidente Luis Abinader se dio cita, y tuvo la oportunidad de observar y escuchar las palabras a las que él se refirió, y hacía mucho hincapié a lo que son los recursos naturales de Jarabacoa. Incluso dijo que las personas se dan cita en Jarabacoa por los recursos naturales, y es un compromiso de todos nosotros. ¿Por qué el Sabadón continúa? Porque Johnny Ventura, de 81 años, pues siempre llevaba alegría, diversión y entretenimiento. Realmente, llamado la leyenda del merengue en la República Dominicana, y yo sé que Johnny Ventura hubiese estado vivo, y dice, bueno, Dominicana tiene que recordarme alegre, contento, con sabor, con alegría, con fiesta, con baile, con música. Porque de verdad que un caballero en la familia, un caballero de la política, un caballero de la sociedad, Johnny Ventura, que fue diputado, también alcalde de la ciudad de Santo Domingo, y es una persona que ha dejado un legado a los artistas dominicanos, sobre todo a Rafi Matías, que más adelante vamos a estar hablando con él, y también vamos a tener participación de más artistas aquí. Hay un señor Eduardo, de acá, de Jarabacoa, que tiene un poema dedicado a lo que es la partida de Johnny Ventura. Que venga por aquí, don Eduardo, de la Casa de la Cultura de Jarabacoa, que nos acompaña hoy. Eduardo Muñoz, bienvenido a Sabadón. Muchísimas gracias por la invitación, sean bienvenidos ustedes a nuestro querido pueblo de Jarabacoa. Con motivo de la partida del caballo mayor, de nuestro gran Johnny Ventura, yo he querido escribir y dar a conocer esta décima, que dice lo siguiente. Murió un gran dominicano, partió el caballo mayor, hacia el padre creador, innovador, genial, sano. Johnny fue un ser humano de una amplia trayectoria. Había alegría, euforia, grandes luchas en sus facetas, cada una muy repletas, que Dios le tenga en la gloria. Puso al merengue sazón y al baile mucha elegancia, verle era una fragancia, lo digo de corazón. De su combo era el timón, era un show, una alegría, había ritmo, armonía, hermandad junto a Luisito, a Anthony y Lemoacito, de alegrarnos era una vía. Su extensa vida ligado en política, en el arte, es para sacarle aparte su plato por lo dejado. Nunca dejemos de lado lo de Johnny nos dejó. No dejemos que su voz, su merengue, ese jaleo, se comiera en parpadeo, fue mucho lo que aportó. Su vida matrimonial, décadas de matrimonio, debe ser un testimonio que la vida conyugar, se puede bien conjugar con la política y el arte. Johnny, no he de olvidarte, por lo grande, excelso, inmenso, fuiste un ser humano intenso, debemos de recordarte. Fuerte el aplauso, que se sienta, que viva por siempre, Johnny Ventura. Hola, señores, seguimos aquí con Eduardo Muñoz, Eduardo, muy encantado, muy complacido. Más adelante vamos a tener una canción, ¿cómo se llama esa canción? La canción se titula Nocturnal y es de un gran compositor de Jarabacoa llamado Papito Gutiérrez. Bueno, más adelante no se lo pierda, ahora en Sabadón vamos a pasar a un momento de fe con el Padre Chelo. Adelante.